Y aquí estoy dando la manifestación para invitar a todas las personas que estén, que mañana a partir de las 6 de la mañana tenemos una caminata en reconocimiento y a la vez puede ser el día del empleado universitario. Y hacemos la invitación a todos los caminadores de aquí del Estado Sucre al grupo Huayquerí y a todos los grupos caminadores del Estado Sucre mañana a las 6 de la mañana en la Universidad Oriente a partir de las 6 de la mañana. Y a la vez invitar a todos esta noche que estaremos realizando los torneos de dominó, truque y bolas criollas en honor y participación a los días del empleado universitario. Muchísimas gracias a los medios por darnos esta participación.